Cumplen 50 días de estar en esa mierda de carpa. Sin ninguna respuesta, te pago. Todos los jubilados de la provincia piensan que es por culpa nuestra que ellos no cobran, que no cobramos nosotros, no todos los jubilados. Pero lo único que hemos recibido del gobierno sí son palos del señor Ibovich, si se le puede llamar. Hoy estamos acá de pie a las tres, con mucho dolor. Yo hoy en todo el día me la pasé en el acampe, muchos me preguntaban ¿Qué te pasa, negra? Tengo dolor en el alma, pero arrodillada el gobierno no me va a ver. Siempre voy a estar de pie. Buenas noches. Esto lo empezamos en junio del año pasado, peleando por nuestro sueldo. Lamentablemente, antes de ayer, fuimos maltratadas, golpeadas. ¡Fuerza, pato! ¡Fuerza, pato! Pasamos lo más feo que puede pasar una mujer, ser golpeada por cobarde, demente, por un hombre. Pero eso a mí no me va a doblegar. Al contrario, me dieron más fuerza para seguir peleando. Buenas noches, compañeros. ¡Gracias!